¡Suscríbete! 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 Con cinta que no repara las grietas Curen las heridas en el corazón Que a mi sigue sujeta Madre es una y se respeta Pero te están buscando a gritos que en la cana son las metas La trato bien, tengo que sentir como tiene que ser Por aquí tú te la vendo que ella es mi girl Coge un viaje de eso si te puedes perder La trato bien, tengo que sentir como tiene que ser Por aquí tú te la vendo que ella es mi girl Coge un viaje de eso si te puedes perder Como buscas curar la herida con puras mentiras En nuestro juego de la vida, todo gira, todo gira más Como buscas curar la herida si los golpes son tus heridas En nuestro juego de la vida, todo gira, todo gira más Definitivamente, algo que no esperabas Lo de la nueva, oye baby soy yo Metáforas El dinámico tan malo a ti Los más expertos P.M. Music Suprem Sound Producer Inser